¿Qué diferencia hizo Jesús? A los que necesitaban consejo, les enseñó con su ejemplo. A las víctimas de la impunidad del hombre, les habló sobre la justicia divina. A los ricos, les dijo que los verdaderos tesoros no están en la tierra. A los que la realidad había dejado postrados, les enseñó cuánto poder hay en las rodillas. A los que vivían en condiciones desventajosas, les enseñó a ser felices con poco. A los que se sentían perfilados hacia el fracaso, les prometió dirección. A los que habían perdido la fe demasiado temprano, les dijo cómo se pueden mover montañas. A los que esperaban una respuesta del cielo, les preguntó si estaban dispuestos a todo por él. A los que veían que no tenían posibilidades, les dijo que en su nombre todo es posible. A los que representaban los sueños de sus familias, les habló de cómo es el amor del Padre Celestial. A los que no tenían posibilidades, les dijo que nunca se quedaría sin ocasiones para dar. A los protagonistas de sueños frustrados, les llamó a ser discípulos. A los que no tenían horizonte, les llamó hombres de fe. A los que habían olvidado sus propósitos, les enseñó a creer. A los que vivían deprimidos, les motivó a confiar sin importar las circunstancias. A los que estaban en tinieblas, les dijo que es en la oscuridad donde mejor se ve la luz. A los oprimidos por el pasado, les dijo que el dolor se supera cuando perdonamos. A los que se creían perfectos, les pidió que se compararan con Dios y no con sus semejantes. A los infelices, les aseguró que Dios puede dar la felicidad que la vida muchas veces niega. A los que se sentían fuertes, les dijo que la verdadera fortaleza es soportar a los débiles. A los de mal carácter, que se enojaran, pero que no pecaran por ello. A los que buscaban que sus vidas tuvieran sentido, les mostró que no debían descartar apostarlo todo por sus sueños. A los que deseaban sentirse realizados, les llamó a disfrutar de la felicidad del compartir. A los que necesitaban un líder creíble, les enseñó a sacrificarse por sus ideales. Y a los que se habían sentado a esperar que las cosas cambiaran, Él les dijo que al Calvario tuvo que llegar con mucho esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!